Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo y un abrazo muy fuerte de Año Nuevo. Espero que este 2019 sea exactamente lo que estáis deseando para vosotros, vuestra familia, vuestros amigos y todos vuestros seres queridos. Y por empezar con fuerza, he creado este reporte, que no es un reporte, es una guía paso a paso que nos dejará hacer cosas absolutamente bonitas. Sobre todo, cosas para social media. Lo he titulado 60 segundos de social media marketing magic. Son los pasos fáciles para aumentar tus ingresos con imágenes para social media. Ojo, imágenes. Antes de que estéis preguntando, no es PowerPoint, no es Photoshop, no es nada complicado. No son vídeos, nada complicado ni costoso. Este es el copyright, que sepáis que está ahí todo protegido. Esto es lo que vamos a ver. Es una explicación, lo que vais a aprender, cómo usar la magia de las redes sociales para detectar tráfico a nuestras páginas de dinero. Los que no saben qué son las páginas de dinero, pues es cualquier cosa que se interponga entre tú y ganar dinero. Pero, twist, twist, page, la página de producto, link de afiliado, oferta CPA, website, Jackson Fiber, en fin. Todo lo que sea, ganar dinero. Y una de las mejores formas de llamar la atención es con vídeos virales. Pero mucha gente no está cómoda haciendo vídeos o no es fácil hacer vídeos. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta. Tengo muchas herramientas, pero prefiero que las hagan mis diseñadores. Sin embargo, este reporte no tiene nada que ver con vídeos, sino con imágenes. Imágenes pegajosas, intrigantes, virales. Y la mayor parte de ellas las vamos a hacer en menos de 60 segundos. ¿Cómo lo oyes? Menos de 60 segundos. Vale. Antes de que empecemos, quiero que pienses en el sueño de hacer dinero en línea. Todo el mundo lo ha pensado. Hay muchas formas de hacerlo. Creación de productos, Fiber Guys, creación de Kindles, marketing de afiliados, CPA, nichos de marketing, email marketing, e-commerce. Hay muchísimo. Pero hay una técnica, una técnica de marketing que se aplica a todo lo que mencionamos arriba. Y eso es el social marketing. En social marketing lo puedes aplicar a cualquier cosa porque son imágenes, básicamente imágenes, ya sean movimiento o estáticas, que la gente ve y se siente atraída por ellos. Cualquier marketing social, por ejemplo, y todo esto, todo lo que te voy a decir aquí es gratuito. Marketing social que no requiere herramientas gráficas complicadas como Photoshop, porque todas las herramientas están basadas en la web. Como lo oyes, lo he puesto otra vez aquí porque es completamente increíble, pero pues existe. También existen los vídeos que son súper geniales, pero para todos aquellos que no estamos cómodos con la creación de vídeos, bueno, pues he creado esta técnica de marketing que está aprobada y es verdadera y que se llama Infotainment. El término no es mío, es anglo, como siempre sabráis que ellos nos llevan muchísima ventaja, y es infoentretenimiento. Imágenes que son muy entretenidas, nada complicadas, que se pueden crear usando fotos de dominio público. O portadas de un producto, si estás haciendo marketing de afiliación. O montajes para tu click de Fiverr, si estás haciendo Fiverr. O imágenes de cualquier cosa en tu nicho, si estás haciendo marketing de nicho, o ejecutar una página o grupo de Facebook de nicho específico. Y el ingrediente secreto mágico. Así que sin más preámbulos nos vamos a sumergir en lo que vamos a aprender hoy. Pues en esta guía vas a aprender lo siguiente. El ingrediente secreto mágico. Es lo primero que vas a aprender. La foto que quieres usar, visitar el sitio secreto mágico, elegir el efecto, añadir texto, compartir y cómo utilizar la técnica para campañas fuera de línea. ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. Esta guía paso a paso que tiene más o menos 45 páginas, te hemos dado muy poquitas, te hemos dado 7 de las 45 que tiene. Para mi lista de suscriptores VIP, para la lista privada, es completamente gratis. Porque para eso están en lista, para que todas las cosas que yo haga y que pueda conseguir, ellos las tengan gratis. Si no estás en mi lista, aquí abajo te dejo el enlace para que puedas suscribirte. Es una matrícula muy pequeñita y mensualidades todavía más pequeñas. Y si solamente quieres esta guía paso a paso de cómo hacer imágenes de este tipo, mira, te lo voy a mostrar alguna. Este es el tipo de imágenes que vas a hacer, pero esto dirás, bueno, esto es muy artístico tal. Pues mira, ¿qué te parece? Es el mismo título del libro que acabas de ver. ¿Ves? Precioso. No es Photoshop, no es PowerPoint. Me costó hacerla, a mí porque ya tengo rapidez, 30 segundos. A ti que eres novato y no lo has visto nunca, con esta guía paso a paso te costará 60 segundos, a lo mejor menos. ¿Ves? Mira este tipo. ¿Ves? Mira las cosas que puedes hacer. Mira qué profesionales quedan, súper bonitas. Mira los tipos de textos que puedes poner. ¿Ves? Súper fáciles. Son imágenes muy sticky, muy pegajosas. Se quedan, ¿ves? Este otro tipo, otro modelo. Esto es precioso. No es Photoshop, insisto. No es PowerPoint. Y esta imagen que ves aquí detrás es esta misma. O sea, la misma de modelo. En fin, puedes hacer un tipo de imágenes para social media que son increíblemente llamativas. De esta manera, sobresales. Mira, la analista privada no es un mock-up, no es PowerPoint, no es Photoshop, no es Illustrator, no es ningún programa de diseño profesional. No tienes que pagar por ella, es completamente gratuita. Y es muy fácil de hacer. 60 segundos, no más. Incluso menos. Cuando tengas habilidades lo harás entre 20 y 30 segundos. Es muy, muy, muy rápido. Bueno, pues esta guía, paso a paso, insisto, mi gente, la gente que está en mi lista privada, la tiene completamente gratis. Los que no, bueno, pues tiene un pequeño coste porque son cosas que tienen un esfuerzo detrás y no quiero que se queden gratuitas porque la gente habitualmente lo gratis no lo aprecia. No es cara, aún no decido el precio que le voy a poner porque la acabo de terminar, pero no va a ser muy alto, entre 3 y 7 dólares para que sea bastante accesible. Pero mi lista la va a tener desde ya, completamente gratis. Ellos ya saben dónde, si estás en mi lista privada ya sabes dónde ir a buscarla para que puedas empezar a hacer imágenes increíblemente buenas, gratis e impactantes. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que estés muy bien. Te deseo un año lleno de éxitos. Estaré en mi canal todo este tiempo ayudándote en lo que yo pueda con lo que es marketing y afiliación y marketing CPA, que son mis dos áreas principales. Además de hacer ICOs, soy advisor de ICOs, pero eso no tiene nada que ver con este tema, por eso nunca lo digo. Pero ahí estoy para cualquier cosa que te ofrezca. Puedes contactarme en Facebook, con el Messenger, en mis grupos de Facebook también, en Skype, por aquí mismo, por este canal de YouTube o por correo a donde tú te sientas más cómodo. Lo dejamos hasta aquí. Recibo un fuerte abrazo, que tengas muchísimo éxito este año y nos vemos en el siguiente vídeo.